¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez tenemos la canción de Leonel García con Karim León. Buenos tiempos. Bien amigos, vamos con el tutorial. Afinación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de Mi menor. Vamos a hacer la intro amigos y ahorita lo comentamos. Bien amigos, esa es la intro. Es muy sencilla. Si no quieren hacer la figura, solamente vamos a usar los acordes de Mi menor y Re mayor. Y repetimos. La figurita amigos que suena en la intro es. Es ligamos de Fa sostenido al Sol. Regresamos el ligado al Fa sostenido. Y tocamos la nota de Mi. Otra vez. Veo la nota de Re y volvemos a repetir. Se repite esa figurita dos veces. Y luego hacemos la figurita en el bajo de La. La, Si. Regresamos a la nota de Si. Después del Re. Mi. Re. La. Pero eso lo hacemos acompañado con los acordes. Yo opté por hacerlo aquí. Vamos a usar el bajo de Mi al aire, la sexta cuerda. Y vamos a tocar tercera y segunda cuerda al aire. Que es la nota de Sol y la nota de Si. Mientras hacemos la figurita que acabamos de mencionar. Repetimos. Otra vez. Terminamos con el bajo de Re. Para hacer el rasgueado en el acorde de Reno. Y volvemos a repetir la figura. Ahora se repite dos veces. Y luego hacemos esos bajos que mencionamos. Pero cuando vamos a hacer el bajo de Mi. Vamos a acompañarlo con el acorde de Re. Pero vamos a hacer el bajo de Mi. Luego. Con el bajo de Re. Y luego con el bajo de La. Eso es la intro, ¿no amigos? Es muy sencilla. Yo les recomiendo hacer la posición de media cejilla. En esa parte. Eso es con respecto a la intro, amigos. Vamos a hacer el primer verso. Y ahorita lo comentamos. Esto es por nosotros. Ese es el primer verso, amigos. Es muy sencillo. El ritmo lo podemos hacer solamente abajo, arriba, ¿no amigos? Es un ritmo muy lento. Y este es un acorde nuevo, ¿no? Que no lo habíamos hecho en la intro. Y el acorde Sol también. Vamos a hacer el siguiente verso, amigos. Donde ya hay algunas variaciones aquí. Estos por nosotros. Este es el siguiente verso, amigos. La variante. Empezando. Hacemos un ligado del bajo de La. Sexta cuerda del aire. A la nota de Si. Arrastramos. Y llegamos a la nota de Mi. Y tocamos, ¿no? Y vamos a marcar el acorde de Mi menor. Luego vamos a hacer este ligado. O sea, vamos a levantar. Los dedos. De la cuarta, tercera y segunda cuerda. Tocamos. O sea, estaríamos tocando. Las notas del séptimo traste. Que sería nota de La. Nota de Rey. Y la nota de Fa sostenido. Y hacemos el ligado, ¿no? A la nota de Si. A la nota de Mi. Y a la nota de Sol. Y esa es la variante, amigos. De ahí lleva acorde de Re. Acorde de Do. Y acorde de Sol. Pero lo vamos a hacer en esta manera. Porque al finalizar el acorde de Sol, amigos. Hay que destacar la nota de Sol. Y la nota de Si. Tercera y segunda cuerda. Esto como preparación para irnos al siguiente verso. Vamos a hacerlo y ahorita lo comentamos. Amigos, vamos a hacer el siguiente verso y ahorita lo comentamos. Si por ti, que no sabes mentir. Si por ti, que diste a lo mejor. Amigos, vamos a hacer el acorde de La menor. Y vamos a hacer La menor con Si. Con bajo de Si. Para caer al acorde de Do. Acorde de Sol. Y preparamos para regresarnos al acorde de La menor. Con el Si séptimo. Volvemos a caer y repetimos. Tal cual. Pero ya no nos vamos al acorde de Si menor. Sino. Llegamos al acorde de Re. Y lo dejamos sonando. Entonces vamos a hacer los siguientes versos, amigos. Que es el verso del coro. Y ahorita lo vamos a comentar. Esto es por los buenos tiempos. Estos son los dos versos del coro. Hacemos el ritmo un poquito más fuerte. Un poquito más fluido. Para que se note ahí con más fuerza, ¿no? Que se note que estamos haciendo el coro. Es muy sencillo. Acorde de Sol. Hacemos luego acorde de Do con novena. Pero cuando marcamos el acorde de Do con novena, amigos. Luego vamos a hacer esta figurita. Vamos a ligar. La nota de Re con la nota de Mi. Y vamos a tocar Sol y la nota de Re, ¿no? Caemos el acorde de Re. Solamente de pasada. Para llegar al acorde de Mi menor. Luego acorde de La mayor, amigos. Vamos a hacerlo así en posición de media cejilla. Porque vamos a hacer esta figurita. Vamos a ligar. Nota de La. Nota de Si. Nos regresamos nota de La. Y terminamos en nota de Sol. Luego vamos a marcar la nota de Re al aire. Y volvemos a marcar el acorde de La. Y volvemos a repetir. Casi completamente igual el verso, ¿no? Volvemos a repetir esta figurita. De pasada al acorde de Re para caer al Mi menor. Y ahora nos vamos al acorde de Do mayor, amigos. Dos veces, dos compases. Y nos vamos a ir al acorde de Mi menor para repetir la intro, amigos, ¿no? Estamos aquí al acorde de Do. Y repetimos la intro, ¿no? Tal cual repetimos la intro. Vamos a hacerlo para irnos paso a paso. Esto es por nosotros. Bien, amigos, este es el verso. Como notaron, iniciamos con esta figurita que ya habíamos hecho en el segundo verso de la primera sección. Donde hacíamos este ligado de la nota de La a la nota de Si. Quinta cuerda, pero ahora vamos a omitir esto. Y vamos a tocar directamente el bajo aquí de Mi menor. Y hacemos la figurita que ya conocemos, ¿no? Luego, amigos, para irnos al acorde de Re, de Re mayor, vamos a hacer... Vamos a hacer este glisado. Como si ya tuviéramos la posición de Re, pero nada más vamos a tocar las notitas en el bajo. Subimos un tono y bajamos. Nos vamos a ir al acorde de Do. Hacemos ese mismo glisado, pero con el acorde completo. Marcamos el acorde de Sol. Y luego viene esta figurita, amigos. Es muy sencilla esta figurita, ¿no? Este es el acorde de Sol. Pues vamos a hacer el ligado este. Acompañado de esta nota de Re, al unísono. Sol, Fa sostenido, Mi, Re, Si, La, Sol, Fa sostenido, Mi. Bajamos a Re y volvemos a subir a la nota de Mi. O sea, más rápido. Esta parte, amigos, lo hacemos glisado, ¿no? Que se escuche este glisado. Es la figurita, ¿no? Vamos a hacer el siguiente verso, amigos. Donde por acá aparece ya otra figura para comentarlo. Grito por nosotros. Bien, amigos, este es el verso. Como notaron, iniciamos igual. Con esta figurita que ya conocemos. Y repetimos tal cual el verso que acabamos de hacer anteriormente, ¿no? El glisado en el acorde de Re y el glisado en el acorde de Do. Pero en el acorde de Sol, amigos, vamos a poner el acorde de Sol aquí. Tres veces tocamos. Y nos vamos a esta posición. Que sería nota de Re, segunda cuerda, tercer traste. Y nota de Sol, tercer traste igual de la primera cuerda. Subimos a la nota de La y a la nota de Mi. Glisando. Volvemos a percutir. Y regresamos otra vez de manera descendente, el glisado. A la nota de Sol y a la nota de Re. Y volvemos a repetir los versos del precoro, amigos. Donde nos vamos al acorde de La menor tal cual. Vamos a hacer esos versos, amigos, para continuar. Bien, amigos, vamos a hacer el siguiente verso. Que es un verso norteño que aparece aquí en la canción. Es como el toque de Karim León. Vamos a hacerlo y ahorita lo comentamos. Y esto es por los buenos tiempos. Bien, amigos, este es el verso. Como notaron, iniciamos con una escala cromática. Aquí en la sexta cuerda. Mi, Fa, Fa sostenido, Sol. Rasgueamos. Cuando llegamos al Sol. Nos regresamos Fa sostenido. Mi al aire. Y luego hacemos otro resgueo. Y vamos a hacer el bajo de La al aire. Sexta, quinta cuerda. Bajo de Si. Y quedamos al acorde de Do. Luego, para ascender al acorde de Mi menor, amigos. Vamos a marcar el acorde de Re. Bajo. Luego este acorde disminuido. Del Re sostenido. O el Mi menor disminuido. Disminuido séptimo. Para que era el acorde de Mi menor, pero con el bajo de la sexta cuerda. Y vamos a jugar con el Mi de la cuarta cuerda que estamos aquí posicionando en el segundo traste. Luego vamos a marcar dos veces el bajo de la en el acorde de la. Do sostenido. Mi. Y otra vez Do sostenido. Y nos vamos al siguiente verso, amigos. Verso último. Donde ya regresamos al mismo ritmo que veníamos haciendo. Esto es por los buenos tiempos. Y nos vamos al siguiente verso, amigos. Bien amigos, ese es el último verso Como notaron son puras figuritas que ya hicimos Tanto como los acordes Cuando llegamos al acorde de Do con novena Ya lo habíamos hecho, ¿no? Llegamos al acorde de Do, amigos Como en la primera sección del primer coro que aparece Que es del acorde de Do Volvemos a repetir la intro Aquí igual, amigos Llegamos al acorde de Do Nos vamos al acorde de Mi menor para repetir la intro Otra vez Y lo hacemos dos veces, ¿no? Otra vez volvemos a repetir la misma figurita Las dos partes Marcamos el acorde de La Esperamos un compás, amigos Y luego vamos a hacer este ligadito de la nota de Re a la nota de Mi Y vamos a marcar por completo el acorde de Mi menor Ya venimos Y terminamos el tutorial Bien amigos, este fue el tutorial de la canción Buenos Tiempos de Leonel García con Karim León Como ya se dieron cuenta, es una canción muy básica en cuestión de acordes Pero que sí tiene una que otra figurita que le dan muy buen sabor a la canción Y que aparte que tiene muy buena letra Hay que practicarlo lento, lento Como siempre los comento para que nos salga mejor por fragmentos Y nos vemos en el siguiente tutorial Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!